bueno no sé si se detuvo el vídeo pero voy a tratar de así miren a ver si se logra ver se ve un poco borroso estamos un poco a distancia pero a mí aquí más cerquitas miren qué tal y toda la calle miren cómo están los postes este es el parque esta es la avenida bueno no es una avenida es una calle que se llama río oeste aquí miren tratan de adornar casi todas las algunos negocios y cosas así y ahorita voy a ver si ya están este hay un parque que es tiene el nombre de un banco y este ahí cada año ponían como pues lucecitas de navidad en figuritas y cosas así ah pues miren allá se miran los los pinos de colores eso es de de un centro de juegos y ahorita ahorita vamos a ver si está abierto y si ya están las lucecitas pues nos metemos para que vean ustedes las lucecitas bueno para que después no digan que no los saco a pasear ya basta de todos estos días que estuve en el hospital quiero ver lucecitas de navidad a la vez me entra nostalgia porque hay dios quisiera estar en oaxaca de nuevo con mis hermanos y estar allá para la navidad y que ellos no se la pasaran solito los dos ese es el parque de béisbol que es donde les digo que ponen el un túnel de luces miren miren ya se miran miren así ya está mira miren y entra uno con el carro ahorita vamos vamos para allá miren para que vean ustedes todas las lucecitas bueno aquí están los precios para entrar y esta es la entrada miren bueno esta es la entrada miren entonces no sé ahorita dónde vamos a apagar dale por aquí miren los pinitos de colores vamos siguiendo el carro o el hombre se allí nos está mostrando el muchacho por donde tiene uno que ir miren me acuerdo que cuando mi hija era pequeña bueno más o menos chiquitilla veníamos aquí a traerla a ver las lucecitas de navidad en este parque miren aquí entra uno con el automóvil y y este va uno recorriendo tiene uno que apagar las luces del carro para que se aprecie mejor miren y aquí vamos aquí vamos aquí vamos no sé si se apague a la entrada o a la salida nosotros ya vamos a la mitad creo no ni a la mitad vamos empezando vamos a recorrer todo y y luego ya pagamos que le hace el chiste es que todos vean a donde andamos y que no digan que no los paseo eh chicos y chicas no digan que no los paseo ay no sé por qué no se mira nítido miren la lucecita colores ay miren y vamos son cuatro arcos y estrellitas miren los arbolitos como estrellitas miren coslo miren pues sí para que se miren bien ah esos de enfrente que parecen paletitas simulan foquitos ya vieron foquitos de esos que como de los de las series pues miren de los foquitos así miren casillito ay vamos a ir adentro del túnel miren qué preciosura aquí vamos mis tamaleras mis tamaleros mis tamaleritos viajando ustedes sin gastar ni un 5 con usted no digan que no los paseo miren vamos despacio despacio para que veamos todo y aquí vamos a entrar al túnel el de las lucecitas miren uy está tan brillante que hasta se mira quien sabe cómo ve despacio a ver si puedes ajustar tú esto no sé si puedes cómo le hago a ver ve despacito bien despacito ándale ahí así sí mira es que así necesita uno venir bien lento para que se puedan apreciar miren pues sí porque si no qué chiste ya vieron miren cómo cuelgan las lucecitas son puras series de lucecitas de cascada de ese color les llevé a mis hermanos a México ya les llevé también le dije a mi hermanito pon las luces de navidad le digo alegrense pero pues yo los entiendo también pobrecitos solitos ellos dos pues quién no quién se va a poner alegre verdad siempre hace falta alguien que que les dé alegría miren los foquitos vieron estos foquitos ay pero no entiendo ay no será que si bajo el vidrio ay 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 será miren esos son como foquitos de las series miren miren es que solamente así se aprecia miren oh allá en la otra línea Valeria y no traes carro atrás Valeria traes carro sí ah pues entonces el otro que se vaya para allá tomo mi tarjeta y aquí vamos ya vamos de salida y ve despacito hija para agarrar todas esas figuritas oh allá está el trineo de Santa Claus y también ya fue el desfile de Santa Claus verdad que llegó al centro de Grand Rapids que bonito aquí te traíamos cuando eras chiquita ma agarra el trineo las cancioncitas de Navidad de Navidad hi there 35 please allá mami donde está el snowman y el Santa Claus y aquí para donde o para allá dice El Christmas Light Show. No agarramos el trenecito. Ah, no. Todavía sigue, todavía sigue. Todavía sigue, mis tamaleras. Todavía sigue. Ah, ok, ok. Vamos siguiendo al vehículo de enfrente. Vamos despacito, despacito, despacito. No, pues aquí sí se aprecia mejor porque está bien oscuro. Miren. Ay, qué bonito. Ahí me dicen cuál les gusta más, eh. De bien despacito, vale. Ay, mira, qué bonito. Miren, mis tamaleros. Acá hay más cositas. Miren los árboles. Merry Christmas. Miren. Ay, miren, ¿se acuerdan cuando las llevé a la tienda donde venden estas, esas lucecitas de copos de Navidad? Miren, aquí están, miren, miren, qué bonitas se miran. Ay, Dios mío, miren, qué precioso. ¿Ya vieron? Hay animalitos, hay conejitos, los venaditos en sus bicicletas. Híjole, tienes que ir bien lento, 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 súper lento para que se logre captar la figura. De otra manera no se puede. Miren, ahí están los venaditos moviendo sus cuernitos. Este que es un changuito, ¿no? O que es un changuito, ¿no? En su bicicleta, una jirafa y un venadito, miren. Ay, qué precioso. Miren. Ahí está Santa Claus con sus venados y los hombrecitos de jengibre. ¿Eh? Miren. Ay, los duendes de Santa Claus. Y aquí, ¿qué son figuras? Ah, más venaditos, miren. Aquí están los venaditos, una familia de venaditos. Porque aquí en Michigan hay muchos venaditos. Ahí está el Grinch, ¿verdad? Ese es el Grinch. Miren. Ahí está el Grinch condenado allí en su, ¿cómo es? En su patineta del diablo, el Grinch. La estatua de la libertad, la bandera americana. Las campanas de Belén suenan, ¿cómo viste la canción? Las campanas de Belén suenan presurosas. Ay, la verdad no me acuerdo cómo va. ¿Qué es esa figura? ¿Qué es? ¿Qué es esa figura? ¿Qué figura le hallan ustedes a eso? A eso grande con blanco y azul. ¿Qué será? Yo no le hallo. Miren, ahí está una tortuga. Snowflakes. Oh my goodness, miren. Ay, mis tamaleras, mis tamaleras, mis tamaleritos. ¿Cómo quisiera que estuvieran aquí? Y que ustedes también disfrutaran todo esto. Pero bueno, como yo sé que no es posible, pues tan siquiera, aunque sea así, los traigo. Ve despacito, hija, que se puedan. Mira bien, mira. Aquí vamos a pasar por el último túnel antes de ya salir. Y ya se acabó. Se acabó el... Miren, la pista de patinaje. Según ellos, andan patinando los bonitos. ¿Saben dónde también ha de estar bonito ya en el centro de la ciudad? Abajo de... Una calle es abajo del hospital donde estuve. Hay un círculo de patinaje. Y ahí está bien bonito. También adornan ahí. Hace mucho tiempo que yo no he ido. Se llama Rosa Parks. Miren, miren. Hay un helicóptero. Que dice el express del polo norte. Y miren estos, estos monitos. Que hacen piruetas. Miren, miren. Los payasitos haciendo piruetas. Qué bonito. Ahí está el río. Miren, eso que brilla ahí, como ven, es el río. Esto está junto al río.